Ah, pues, bueno, ve a sentarte, Chip. Es hora de pasar lista. ¿Estás lista para la clase, Poteiro? Ah, Poteiro, te ves cansada en tu capuchita. Tanto practicar futbolito en mitad de la noche nos cansó mucho a las dos. ¡Despierta! ¡Ya estamos en la escuela! ¿Hawie? Presente. ¿Humphrey? Presente. ¿Garby? ¿Niko? Presente. ¡Chip! ¡Ah, sé que estás por aquí, pequeña Puk! ¡Chip! ¡Ups! ¡Aquí se está! ¡La que salida! ¡Miren! ¡Se movió! ¡Wow! ¡Se mueve! Muy bien, siéntate, Howie. Bien hecho, Chip, la Crisálida sí se está moviendo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Ahora, si la Crisálida se está moviendo, ¿qué día creen que es hoy? ¡Día de la mariposa! ¡Así es! ¿Recuerdan a nuestra pequeña amiga oruga a quien pusimos en esta caja hace ya un tiempo? ¡Sí! ¡Bien! Comió y comió y comió y comió, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo? Se fue a dormir en esa cosa que hizo. La Crisálida. Así es, mona. Parece que la oruga ya está lista para salir de su Crisálida el día de hoy. Y solo sale cuando ya se ha convertido en... ¡Una mariposa! ¡Ya quiero ver a la mariposa volar! Ahora, alegres saltarines, acérquense en silencio y con cuidado para ver más de cerca juntos. Y en silencio. ¡Oh, yo primero! ¡Hazwy! Asegúrense de que todos puedan ver. Oh, pequeña Chip, ve al frente, por favor. ¡Oh, qué emoción! ¡Oh! Calma, alegres saltarines. ¿Quién puede decirme qué está pasando? ¡El ala de la mariposa ya está saliendo! ¡Sí, tienes razón, Ricitas! Observemos. Silencio, por favor. ¡Ven a las mariposas! Ah, ¿entonces si va a volar pronto? Sí, Hawi. Sí, sí va a volar, pero todavía no. Primero esta mariposa tiene que abrir sus alas. Luego se quedará ahí un trato y la veremos volar muy pronto. Y mientras esperamos, vamos a estudiar matemáticas de mariposa. ¡Todos a la alfombra! Uno, dos, tres, cuatro, cinco mariposas de papel. Y luego, una y dos mariposas llegaron volando. ¡Salúdenlas! Pugui Pugui Móvil. Es la patrulla Pugui Móvil de Papi. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Regresé a la escuela, papi! Sí, regresas a la escuela, Chip, ya que tus Pugui Manchitas están sanando. ¡Woohoo! Una, dos, tres, cuatro. Ya casi no tienes Pugui Manchita, Chipy. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Casi olvidó a mi potato! ¡Jeje! ¡Adiós, Chipy Chip! ¡Adiós, Spot! ¡Adiós, papi! Pugui, diviértete mucho, Chip. ¡Eso haré, Spot! ¡Volvimos, Poteiro! Ahora recuerda la regla en la escuela. Debes quedarte en mi bolsillo para que nadie te vea. ¡Ajá! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Hola, Chip! ¡Howie! ¡Hola! ¡Ew! ¡Mira tus manchas! ¡Miren todos! ¡Chip tiene manchas! ¡Hola, Chip! ¡Qué bonita te ves! ¡Howie! No son manchas cualquiera. Son Pugui Manchas. ¿Recuerdas? Chip se enfermó. ¡Ah, sí! ¡Pero ya estoy mejor! ¡Volviste, Chip! Todos te extrañamos. ¡Gracias! Me gustan tus manchas, Chip. Gracias, Barry. Tenía muchas. Pero ahora solo me quedan cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Genial! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Qué bueno que volviste, Chip! ¡Hola! ¡Upsi! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Bienvenida de vuelta, Chip! ¿Cómo van tus Pugui Manchitas? ¡Ya casi desaparecen! ¡Gracias, señor Topín! ¡Estoy muy topí feliz de volver a la escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sin duda escogiste un día topí maravilloso para regresar, Chip! ¿Recuerdan, alegres saltarines? ¡Hoy es el primer día que les tomarán una foto grupal! ¡Estoy emocionado! ¿El día de la foto de grupo? ¡Saldrás con manchitas en tu primera foto, Chip! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Y cuál es el topiproblema con eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es mi primera foto de grupo y yo tengo cuatro Pugui Manchas! ¡Será Pugui perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien, saltarines! ¡Guarden silencio para que pase lista! ¡Olitas, Nico! ¡Regresé! ¡Olitas, Chip! ¡Alex! ¡Ah! Llegué justo a tiempo. ¡Ah! ¡Nico! ¡Presente! ¡Saqué mi vieja bicicleta! ¡Y mira, Chip! ¡Este es tu viejo Pugui asiento de bebé! ¡Ah! ¿Ese asiento tan pequeño era mío? ¡Sí! ¿Recuerdas cuando íbamos de paseo en bicicleta cuando eras una bebé Pug? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Diviértanse par de pequeñas Pugs y Visueños! ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Hola, Chip! ¡Hola, abuela elefante! ¡Saluda a bebé Stumpy y bebé Stumpy-chipy! Creo que sí lo recuerdo. ¿Daremos un paseo en bicicleta hoy, mami? ¿Me encantaría usar mi Puggy asiento de bebé otra vez? Ah, y Peque, tú también puedes venir. Vamos, mami. Pug favorcito. Bueno, hay espacio para Peque, pero tú, Chipi, has crecido mucho y ahora ya no cabes en este pequeño asiento. Pero si quieres dar un paseo en bicicleta conmigo y Peque, puedes andar en esta. La vieja bici de Pug grande de Spot. Mira, todavía tiene sus rueditas puestas. Lista para ti, pequeña Chip. A Spot no le molestará que la uses. Peque y yo iremos al parque de Villa Alegre. Tú también puedes venir. Pues si Pedro Leopardo puede ir a la escuela en bicicleta, seguro que yo también puedo. ¿Vienes, Chipi Deep? Hagámoslo, potato. A tu capuchito. Ya voy, mami. Hola, señor Zebra. Hola, Chip. Iré de paseo en la vieja bici de Pug grande de Spot por primera vez. Vaya que has crecido. Pero todavía tienes a tu peluche potato, ¿verdad? Ajá. La señora Zebra y yo te extrañaremos cuando nos mudemos de la calle Bienvenida. ¿Cuándo se mudará, señor Zebra? Justo estaba hablando con tu mami de lo rápido que ha pasado el tiempo. Dejaremos la calle Bienvenida mañana, Chip. ¿Mañana? ¡Los vamos a extrañar, señor Zebra! Oh, nosotros también extrañaremos ser vecinos de ustedes. ¿Lista para el paseo en bici, Chip? ¡Claro que sí, mami! Bueno, déjame revisar la vieja bicicleta de Spot, Chip, para constatar que sea segura. Gracias, señor Zebra. Ah, muy bien. Ajá. Un poco. Y hasta otro. Y acá. Ajá. ¡Ya llegamos! Es decir, ¡ya llegué! Allá vamos. Al bazar de despedida del señor y la señora Zebra. ¡Hurra! Recuerden, Puggy, la idea es escoger cosas de los señores Zebra para recordarlos cuando se vayan. ¡Oh! 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 Vamos, Chip. ¡Ah! ¡Másil, másil! ¡Másil! 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 Bienvenidos, Pugs, a nuestro bazar de despedida. ¡Sí! Saben que no podemos llevarnos todos nuestros viajes. No cabrá todo en arcoiris, Rita. Por favor, pasen. Mami, papi, Spot, Chip. ¡Ah, claro! Y Peque. Por favor, tomen cualquier cosa nuestra que quieran quedarse. Gracias, señora y señora Zebra. Señora y señora Zebra, les hicimos esto. Señora Zebra, me preguntaba si puedo quedarme con esto. ¿Puedo? Señora y señora Zebra. Señora Zebra, ¿está absolutamente segura de que no quiere llevarse esto en su viaje? ¿Creen que me queda bien? Vamos. ¡Lo lograremos! ¡Señor Zebra! ¡Señora Zebra! Buena vista, Potato. ¡Señor Zebra! Tenemos, es decir, tengo algo para usted. ¡Hola, Chip! ¡Yija! ¡Donny! Pensé que eras el señor Zebra por tus calcetines rayados. Las rayas son geniales, ¿verdad? ¡Yija! ¡Nos vemos, Chip! ¡Yija! ¡Ahí está la señora Zebra! ¡Hola, señora Zebra! ¡Señora Zebra! ¡Oh, Potato! ¡Pero es Nico! ¿Qué? ¡Le está dando una planta de bambú a la señora Zebra! ¡Oh! ¡Le encantó la planta! ¡Me pregunto si le gustará también nuestra tarjeta! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Averigüémoslo! ¡Señora Zebra! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por favor, piensen en nosotros cuando laven la patrulla Pugimovil! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Papi! ¡Ven a ver! ¿Qué tienes ahí, Spud? ¡Señor Zebra! ¡Venga, señor Zebra! ¡Me preguntaba si puedo llevarme esto, por favor! ¡Oh! ¡Muchas saludables, frutas y verduras! ¡Wow! ¡Tenemos a la zanahoria! ¡Frutas y verduras! ¡La manzana! ¡Hurra! ¡El brócoli! Oye, Potero, escóndete siempre en mi bolsillo en la escuela. ¡Los bananos! ¡Oh! ¡Y la calabaza! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Muy bien, alegres saltarines! ¡Esta tarde quiero que todos elijan y dibujen una de estas frutas o verduras en silencio! ¡Vayan a sentarse cerca de la fruta o verdura que eligieron ahora! Trabajar en silencio es una gran manera de concentrarse bien en la actividad que están haciendo. ¡Es hora de guardar silencio ahora! Voy a dibujar esta calabaza porque a los Pugs nos encantan. ¿Pasa algo, Chip? No, señor Topín. Bien. Recuerda que es hora de guardar silencio y no hora de hablar. ¡Pote... ¡Poteera! ¿Ah? ¡Capuchita! ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Psst! Oye, Chip. Mira. ¡Oye! ¡Ese peluche es mío, Hawi! ¡Dámelo! ¡Shh! ¿Chip? ¡Pero! ¡Silencio! ¿Recuerdas? ¿Quieres a tu poteiro? ¡Ah, Chip! ¡Atrápalo! ¡Poteiro! ¿Hawi? ¿Cuál es la regla de los alegres saltarines sobre lanzar cosas en clase? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya recordé! Es que los alegres saltarines nunca deben lanzar cosas en el salón. Así es, Hawi. Pero sí lanzaste algo, así que me temo que no podrás salir al descanso hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¿No voy a salir a jugar otra vez? ¡Señor Topín! ¿Qué pasa, Barry? Uno de esos tomates es rosa. ¡Oh! ¡Oh! Sí, creo que ese tomate debe ser tu poteiro, Chip. Debes quedarte en mi bolsillo en clase, poteiro. La hora de guardar silencio continúa ahora. ¡Sacasa! ¡Haremos nuestros exámenes de piano en el gimnasio! Bueno, vayan niños. Y, Topi, buena suerte para los dos. ¡Apúrate, Chip! ¡Vamos, Chip! ¡Niko! ¡No quiero hacer mi examen de piano! ¿Por qué no? Porque cada vez que pienso en él, me tiemblan las patitas. ¿Veis? ¡Hola, señora Minimim! Una pug pianista, un panda pianista, Chip y Nico. Ahora deberán calentar sus dedos para su examen de piano. ¡Síganme! ¡Poteiro! ¡Ah! ¡Poteiro! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Buena idea, poteiro! Le diré a la señora Minim. ¡Date prisa, Chip! ¡Es hora de tocar! ¡Miren mis patas, señora Minim! Tiemblan demasiado para tocar el piano. ¡Oh! Todo el mundo se asusta cuando está a punto de hacer algo valiente. Solo respira profundo y disfruta tocar. ¡Ah! Respira profundo. ¡Ah! ¡Ah! Señora Minim, tengo una mariposa en la pancita. Tal vez ir al baño pueda ayudarte, corazón. ¡Oh! ¡Sí! Chip, tú puedes calentar tus temblorosas patitas practicando. ¡Aquí, corazón! Ok. Ya voy, poteiro. ¡Ah! Mira, ni siquiera alcanzo las teclas del piano. ¡Ah! ¡Aquí, chum, 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 chum! ¡Wii! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ya entiendo. Esa es una gran idea para una pequeña poteiro. ¡Ah! ¡Ah! Si me siento en el cojín, podría alcanzar las teclas. ¡Gracias, poteiro! ¡Ah! ¡No quiero hacer mi examen de piano! ¡Gracias, señor zorro! De nada. ¡Mami! ¡Hola, mi cachorrita Chip! ¡Puggy, abrazo! ¿Viniste a llevarme a casa, mami? Puggy, por favorcito, di que sí. No, Chip, no es hora de que vayas a casa aún. Vine porque sé que estás un poco asustada por tu examen de piano. Así que vine para desearte, Puggy, buena suerte. Gracias, mami. Y para traerte un refrigerio, mi brillante y valiente Pug, para darte un poco de burbujeante energía. ¡Mmm! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Oh! 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 ¡Tratemos de nuevo! ¡Juntase esta vez! ¡Je, je, je, je! ¡Entra, amiga potero! ¡Ah! ¡Subamos! ¡Mmm! 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 Lo estás haciendo mal, Chip! Si quieres subir a ese árbol, tienes que mirarlo primero. ¡Ya lo estoy mirando! Y hacer un plan. ¿Qué es un plan? Primero, elige la rama que quieras alcanzar. Segundo, trata de alcanzarla. Tercero, sigue intentando una y otra vez. Y ese es mi plan de subir al árbol. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¿Qué haces, Chip? Trato de subir a este árbol, pero no puedo. Debes mirarlo muy bien y decidir cómo lo vas a hacer. No sé, hacer un plan. Sí, así es como hice mi tarea. ¿Tarea? Mira, es mi proyecto de tarea de familia y amigos. ¡Tarea! Se me olvidó hacer la tarea. Gracias por recordarme, Nico. Mi primer proyecto de tarea. ¿Qué debes hacer para tu proyecto, Chip? Tengo que hacer un dibujo de toda mi familia y amigos y colorearlo. Ay, recuerdo que Spot lo hizo cuando iba al jardín también. Empezaré dibujando a Peke. Upsi. ¿Qué fue eso, Peke Poo? Comiste muy rápido. Ay, no. Quédate quieta para Chip, Peke. Ay, Peke necesita un cambio de pañal. No hay problema. Ya terminé mi dibujo de Peke. Mira, es nuestra Peke. Buen trabajo. Es hora de comer, mis puggy pequeños. Ahora puedo dibujarte a ti, papi. ¿Por favorcito? Está bien. No te muevas. No te muevas. Apúrate, Chip. Ya no hay espacio para ti, papi. Qué rico. A tu capuchita. Déjame ayudarte, Chip. Y aquí hay un globo para que te mejores de parte de nosotros y potato. Gracias. El globo me está levantando. Te tengo. Me encanta este globo de ratón. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Esto? ¡Ay, no, Nico! ¡Cuidado! No duele, Chip. Me rompí un hueso en el brazo. Así que la doctora me puso este vendaje duro para que se cure. Se llama Yeso. ¿Y cuándo vendrás a casa, Nico? Espero que hoy. ¿Verdad que sí, mami? ¿Ya puedo irme? Ay, pues la doctora es quien decidirá si puedes ir a casa, Nico. Vendrá a verte esta tarde. Pero mañana es mi fiesta de cumpleaños. Tienes que venir a mi fiesta de cumpleaños, Nico. No voy a cumplir cinco años. Hola, Nico. Veo que tienes visitas. Hola, oficial Pug. Hola, enfermero Polar. ¿Qué les parecería ir al salón de juegos del hospital un rato? ¿Hay un salón de juegos? ¡Guau! ¡Miren esto! Vean eso. Ahora recuerda, Nico. No brinques demasiado. No queremos que te lastimes de nuevo. Está bien, enfermero Polar. Estaremos aquí vigilando a Nico y Chip, enfermero Polar. ¡Hora de Pug y Panda jugar! ¡Sí! Papi, Amanda, mírennos. Hola, Nico. Hola, Chip. ¡Es hora del carrusel Pug y Panda! ¡Vuelta y vuelta, Pug y Panda! ¡Mira eso, Nico! ¡Ven! ¡Es hora de los Pug y Panda toboganes! No. Para mí solo es hora del carrusel Pug y Panda. Bueno. ¡Guau! ¡Mírame, papi! ¡Con cuidado, Chip! ¡Claro! No es tan alto como el tobogán de esta fiesta, pero sí es divertido. Vamos, Nico. ¡Es tu turno! ¡No! ¡Cachucho! ¿Nico? ¿Qué pasa? Te encantan los toboganes. Me gustaría bajar por el tobogán, pero no quiero subir por la escalera. ¿Por qué no? Pues... Desde que me caí de ese árbol, Chip, no tengo ganas de trepar nada. Mejor voy a jugar a los bloques con Bobby. ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Sabes a quién le encantaría deslizarse contigo? ¡A mi peluche potato! ¡Mami! ¿Quién podrá ser? ¿Serás acaso tú, papi? ¿O Spot? ¡Soy yo, mami! ¡Chip! ¡Ay, sí! ¡Qué torpe soy! ¡Es mi Chip de casi cinco años! ¿Cómo estuvo tu visita al hospital con Nico? ¡Divertida! Y luego ya no tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jugamos mucho. Y eso fue divertido. Pero luego la doctora dijo que Nico todavía no podía venir a casa. ¡Pobre Nico! ¿Estaba muy triste? Sí. Y yo estaba triste por Nico, mami. Así que dejé a mi potato con él en el hospital para alegrarlo. ¡Guau! Eso es algo que solo los pugs grandes de cinco años hacen, mi Chipi. ¿Y ahora? Yo estoy triste porque extraño a mi potato. ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Te mereces otro abrazo por ser una cachorrita pug tan considerada! Mmm... ¡Gracias, mami! Ahora, quédate aquí a jugar y trata de distraerte de extrañar a Poteiro mientras yo voy a envolver los regalos de alguien. ¡Oh! ¡Mis regalos de cumpleaños! ¡Jejeje! ¡No! ¡Mis regalos del gran partido de fútbol en la tele! ¡Lo siento! ¡Ahora no! ¡Es un penalti! ¡Juega con Peque! ¡Está por allá! ¡Peque! ¡Claro! ¡Gracias, Spot! ¡De nada! ¡Buen tiro! ¿Quieres a tu toffee, Peque? ¿Qué? ¡Oh! ¿Quieres mucho a este ratoncito de peluche, verdad, Peque? Yo también cuando era bebé. ¿Verdad, Toffee? Y luego llega una ratoncita de verdad, a quien quiero aún más. Quisiera poder abrazar a mi Poteiro ahora. Pero abrazar a Toffee bastará. Huele a ti, Peque. ¡Oh! Y también te abrazaré a ti, Peque. ¡Ay! ¡Gracias, Peque! Me gustan mucho los puguiabrazos. ¡Espera! ¿Cómo llegaste aquí, Peque? ¡Gateaste! ¿Gateaste hasta aquí? ¡Muéstrame! ¡Hora de un abrazo! ¡Ven por Toffee, Peque! ¡Feliz cumpleaños, mi pequeña gran Pug! ¡Tienes cinco años! ¡Gracias, mami! Ven acá, bebé Peque. Ven y dale un abrazo a tu puguihermana mayor. ¡Qué rápido gateas, Peque! ¡Hola, Peque! ¡Me encanta la nieve! ¡Me encanta la nieve! ¡Prrrrrr! ¡Suspe cinco años, Chipolata, y nevó! ¡Pueden ser Nico y Poteiro! ¡Es papi en la pugimáquina para la nieve! ¡Hola, papi! ¡Feliz cumpleaños, Chip! ¡Estoy en la patrulla policía de la nieve! ¡Regresaré pronto para tu fiesta! ¡Adiós! ¡Estaré por aquí, mami! ¡Haré un pugui muñeco de nieve! ¡Está bien, Spot! ¡Es Amanda Panda! ¡Contesta, contesta! ¡Buenos días, Amanda! ¡Buenos días, Pugs! ¡Y aquí está Nico! ¡Felices cinco años, Chip! ¡Y aquí está Buddy saludando! ¡Y un muy especial abrazo de feliz cumpleaños de Poteiro! ¡Gracias, pandas! ¡Poteiro, un gran puguiolitas de mi parte! ¿Cómo te sientes, Nico? ¿Cuándo vendrás a casa? Tú y Poteiro tienen que venir a casa para mi fiesta. ¿Recuerdas, Nico? Lo sabemos, Chip. Ahora estamos esperando a la Doctora Hormiguera para que nos diga si podemos... Estamos al teléfono con Chip, enfermero polar. Es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Chip! Me avisó la Doctora Hormiguera que tuvo un contratiempo y vendrá a revisar a Nico en un rato más. ¿Eso significa que tal vez Poteiro y tú no vendrán a mi fiesta? Seguramente sí. ¡Sí! Regresaremos a tiempo para tu fiesta de cumpleaños, Chip. ¿Lo Pugui Panda prometes? ¡Lo Pugui Panda Poteiro prometo! Nos vemos cumpleañera, Chip. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso fue lindo! ¡Hola, Chip! ¡Donny! ¡Tarjetas para la cumpleañera! ¡Gracias, Donny! ¿Hoy es el gran día de alguien? ¡Hola, familia Rayas! ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Hoy cumplo cinco! ¡Pues todos te deseamos un muy feliz cumpleaños, pequeña Chip! ¿Cómo se dice Ron y Ruby? ¡Papá! Eso significa feliz cumpleaños. ¡Que tengas un gran día! ¡Iremos al parque a jugar! ¡Diviértanse! ¡Y por favor vengan a la fiesta de Chip más tarde! ¡Paseo, bienvenida! ¡Paseo, bienvenida! ¡Paseo, bienvenida! ¡A dónde iremos hoy! ¡Por día de estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ir con Chip un rato? ¡Ajá! ¿Lista? ¿Y otra vez? ¡Ajá! ¡Paseo, bienvenida! ¡Paseo, bienvenida! ¿Les gusta la nieve? ¡Amamos la nieve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ya llegamos, chicos! ¡Adiós, papá! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Diviértete a frente mucho! ¡Nos vemos al rato! ¡Ah! ¿Dónde está Poteiro? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ahora es mi turno con Poteiro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hagüey! ¡Ups! Perdón, Chipinico. ¡Bah! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Señor Topín! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola, alegres y nevados saltarines! ¡Buenos días, señor Topín! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un Topi anuncio muy especial que hacerles! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hoy tendremos clases de gimnasia y de música afuera en la nieve! ¡Sí! ¡Bien! 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 Primero pasaremos lista. Por favor, cuando escuchen su nombre hagan un ángel en la nieve. ¡Bien! Primero nuestra pequeña Chip que recién cumplió cinco años. ¡Presente! ¡Feliz Topi cumpleaños, Chip! ¡Feliz cumpleaños, Chip! ¡Gracias! Siguiente, Nico. ¡Presente! 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 Es muy divertido poder jugar con los dos, ¿verdad, Putero? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh!